En la antigüedad, un gran número de bestias, dragones y seres que en la actualidad solo son una fantasía, estaban en la mente de las personas que habitaron la edad antigua del mundo. Entre ellos destacan bestias que dominaban los cielos, tanto por su poder, como el respeto que se le tenían. Eran los grifos, seres míticos, voladores, muy feroces, mitad león y mitad águila. La parte superior es la de un águila gigantesca, con plumas doradas, un afilado pico y poderosas garras, que eran capaces de desgarrar la carne de cualquiera de sus presas. La parte inferior era la de un león con pelaje amarillo, musculosas patas y su cola, era la de este felino. Su tamaño era bastante grande y solía medir entre unos 3 metros. Su comida favorita es la carne de caballo, por lo que es frecuente verlos atacando caballos y levantándolos en el aire con sus poderosas garras. Amigos míos y todos, bienvenidos a Leyendas Inmortales. Hoy presentamos Grifos. Los grifos cazan para alimentarse, y lo hacen en grupos pequeños, no más de 12 grifos. Pueden combatir en el aire, o lanzarse en picada con su peso de todo su cuerpo. Estos seres tienen características de los dos animales de los que están formados. Un águila que surca a los cielos, y un poderoso león, que es capaz de arremetir con cualquier adversario. Por parte de las águilas, tienen una vista y un olfato muy desarrollados, y su parte del león, les lleva a vivir en manadas, dentro de las cuales siempre hay un líder. Suelen vivir en montañas rocosas, construyendo sus inmensos nidos en las laderas. Estos nidos, están hechos de ramas, y hojas de gran tamaño, que pueden traer de bosques situados a varios kilómetros de distancia del nido. Pueden ser entrenados como monturas, pero es una tarea que requiere bastante tiempo, y no es fácil de lograr. Una vez entrenados, los grifos son leales, y defienden a su jinete hasta la muerte. Son muy valientes, y luchan contra toda criatura a la que consideren una amenaza sin pensarlo dos veces. El jinete y el grifo, quedan unidos de por vida, en un lazo irrompible, que solo en la muerte, podría llegar a romper. Es muy habitual que sean montados por elfos silvestres, con los que mantienen una relación muy estrecha. El grifo también se consideró el rey de todas las criaturas. Se le conoce por proteger tesoros y posesiones de inconmensurable valor. Su antigüedad es un símbolo de poder divino y guardián de lo sagrado. Muñoz Muñoz Gracias.